decía una excelente amiga tuvo un año de reinado y no sé si es un año han pasado más de un año y verdad que sí pero dos dos años ella se merecía dos, ella no tenía ganas en ese tiempo se merecía tres y la verdad que ustedes no lo crean ese video que tiraron en el grupo no fue a ella, no fue allá en el McDonald's que pasó eso, verá Javier que no, no fue allá, eso no fue allá a nuestra reina saliente, la reina que se quedará con nosotros para toda la vida la queremos, la adoramos, excelente ser humano, excelente artista y una mujer bella de la cabeza a los pies fuerte aplauso para Miss Angie Duval y todavía mi alma te necesita mi cuerpo ya no se olvida de tu piel y todavía mi alma te necesita mi mente no se olvida de la primera vez sentir entre mis brazos besarte con esa pasión de los primeros días de nuestro amor amor todavía te siento alrededor no olvidaré este amor prefiero este dolor y todavía en mí la de mi corazón espero tu calor espero tu calor regresa por favor y todavía no mi alma te necesita necesito no sabes lo que es mi vida sin tu ser todavía todavía te amo no sé qué hacer qué hacer y los días pasan como si nada yo no sé qué podría cambiar la situación más que tenerte aquí sentirte entre mis brazos besarte besarte con esa pasión de los primeros días en nuestro amor amor todavía te siento alrededor no olvido no olvido de este amor no olvido de este amor prefiero este dolor no olvido de este amor 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 mis que se jodan los vecinos dos mil